Música Vean, están hermosas, quedé admirada de las bellezas de orquídea que tienen en este lugar Y esas moraditas que vieron allá están en sustrato de corteza de pino Igual que estas que ven aquí, todas son orquídeas Y vean, todas están en sustrato en un lugar súper, súper grande Y están hermosas, tenían de todo un poco Vean qué bonitas están Vean esa belladara Estaba súper hermosa También habían diferentes tipos de planta en todo eso de ahí Vean qué bonitos estos zapatitos que tenían ahí Estaban súper hermosos Me encantaron Traté de grabar lo más que pude También tomé fotos Tenían diferentes áreas de orquídeas En esta área que ustedes ven, casi la mayoría era de orquídeas Vean qué bonitas esas falenopsis Como las tenían ahí en un muro de madera Cada una individual en sus macetas Y vean qué hermosas se ven Este es un pino Y vean aquí está la otra pared de muro con las orquídeas Todas súper llenas en floración Con buenas raíces Buenas macetas Y estaban hermosas Estaban de show Aquí tenían como unas ventanitas Donde tenían estas orquídeas aquí Y todas eran las mismas Nomás que se ve rojo por el reflejo que tenía la ventana Vean aquí es otra área Donde tienen igual la mayoría de falenopsis Pero les voy a decir que me encantó De este cuartito como un invernadero Pero estaba súper súper grande Vean qué bonitas están todas Todas las plantas me encantaron Vean con flores súper grandes Unas con algunos botones para abrir todavía Vean esta bola de musgo me encantó Si yo pudiera hacer una bola de musgo así Si yo tuviera un invernadero Yo lo hiciera Vean qué bonitas Ahí hay orquídeas Hay otras plantitas Pero está hermosa Y esta es una bola de musgo Aquí tienen más falenopsis Todas del mismo color Y vean qué bonito está Así ustedes también se pueden dar una idea De cómo colocar sus orquídeas en casas Vean esta me la encontré por ahí Tenían también orquídeas en macetas Y vean qué hermoso el color de esta Vean el color verde con el anaranjado que tiene La verdad que yo quedé súper súper enamorada de este lugar No me quería ir Hubieron algunos lugares donde los recorrí dos veces Porque es que estaban hermosas Vean esa floración tan bonita Vean qué hermosas están Espero que ustedes también puedan Visitar los jardines botánicos Del lugar donde ustedes viven Para distraerse un poco Vean esta catlea aquí Hermosa Vean esas raíces Casi la mayoría Bueno todas las orquídeas que ellos tenían aquí Estaban completamente en floración Las que me gustaron bastantes Fueron las bandas Como las tenían ahí cultivadas Vean todas esas flores tan hermosas Vean Pareciera como un pajarito o una abejita Pero están hermosas Me encantaron Sé que voy a repetir mucho la palabra hermosas Pero la verdad que si ustedes Fueran a un lugar de estos Quedarán admirados de tanta belleza Y el cuidado que ellos le dan Para poder mantener las flores así de hermosas Vean qué hermosa está esa Me encantó También ya les hice el otro video De las compras que hice Compré algunas No había mucha variedad de orquídeas Pero espero se estén disfrutando Este video Y vean Los colores de estas están súper súper tiernos Y también tenía muchos Como arreglos de plantas de orquídeas Sin macetas grandes Y en esas macetas tenía mucha mucha variedad de orquídeas Vean Las bandas en la parte de abajo Les tenían como agua Como un depósito de agua Y tenían las bandas colgando Sin maceta grande Con sus raíces Como ellas son cultivadas Algunas raíces ya han llegado al agua Al lado de ellas pues también tenían más orquídeas Y vean Las bandas también estaban Con sus flores bien grandotas Y bien bonitas Habían áreas donde Las orquídeas soltaban sus fragancias Tan rico que huelían en esos lugares Y vean Esta banda creo que es la que tocaba el agua No me acuerdo si les grabé esa parte Me está tocando el agua Las raíces de la banda Pero están bonitas Cuando estaba yo adentro de ese lugar También ellos les rociaban agua No sé si puedan ver ahí Todo eso es como rociador de agua Y si se sentía súper súper alta la humedad Y vean Estas canastas de aquí también las tienen como colgando Pero estaban llenas llenas de orquídeas Estaba súper súper hermoso Me encantó Tenían variedad de plantas Y vean Aquí más raíces Más orquídeas Disculpen si me muevo mucho Vean Qué hermosa Esa banda Su flor pequeña Pero Me encantó También tenían diferentes tipos De zapatitos Todos hermosos La verdad que quedé súper Súper enamorada Espero que a ustedes también Les esté gustando Este videíto Traté de grabar lo más que pude Pero también me quedé sin carga Así que no pude grabar mucho Tomé algunas fotos que ya las posteé en Facebook Acuérdense de seguirnos en Facebook Como Melody Orquídeas y otras plantas También nos pueden buscar en Instagram Como Melody Orquídeas Y si no te has suscrito al canal de YouTube Suscríbete Es gratis Los videos son buenos Y te espero ahí Si te gustó el video Dale me gusta Y vean Apenas vamos por la mitad del video Vean Qué flores tan grandes Las espigas O las barras florales Llenas Llenas de flores Quedé enamorada de este lugar Y ahorita creo que como en noviembre Diciembre Creo que si ya hacen como una venta más grande De orquídeas en este lugar Les estaré siempre avisando Para cuando ellos Hagan La venta más grande de orquídeas Que hacen Que es la asociación de orquídeas De Atlanta, Georgia Así que Vamos a ver Qué es lo que tienen ellos ahí Así que yo Disfruté mucho Mucho este lugar En serio Se los recomiendo Si tienen un Un jardín botánico Cerca de ustedes Vayan Y visitenlo Y Van a distraerse bastante Yo me distraí Bastante Vean Qué orquídea tan grande Esa Y vean Las florecitas Están lindas Pero tenían Tenían de todo Tenían Epidendros Gatlea Soncidins Falunopsis De todo Vean Entonces Esas de ahí arriba Son orquídeas también Aquí hay más bandas Y vean Todo eso Miren Esos cuernos Estaban enormes Perdón Si muevo mucho La cámara Pero vean Qué bonitas Están Llenas Llenas De flores Espero tener Una cantidad Así de orquídeas Yo también Algún día Tener mi propio Vivero Poder tener Todo Todo tipo De orquídeas O especie De orquídeas Y vean Qué bonitas Así que les dejo El video Que lo disfruten Se les quiere mucho Y nos vemos En otro video De melodía Así que les dejaré El video Con música Antes de dejarles El video Quiero decirles Que todas las orquídeas Que les estoy enseñando Aquí en este video Ni una de ellas Estaba a la venta Lo único Que tenían a la venta Fue Cuando Donde uno paga Los tickets Uno entra Un cuartito Y ahí Habían dos mesitas Una llena De falenopsis Y otra llena De diferentes Orquídeas Entonces Como que no había Mucho Espacio Para grabar Porque como había Bastante gente Entonces No pude grabarles Esa parte Pero todas estas orquídeas Que están aquí Solo es Para que uno Las vea Y es la exposición Que ellos tienen Adentro del jardín Botánico De Atlanta Georgia Todas las flores Estaban increíbles Estaban hermosas Con unas fragancias Super super Ricas Y Esto fue Todo por hoy Así que les dejo El recorrido Del video Espero les guste Nos vemos en otro video De Melody Orquídeas Esto Ha sido todo por hoy Y espero que ustedes Terminen de ver el video Porque faltan Todavía muchas Muchas orquídeas Hermosas La verdad que si Yo hubiera podido Comprar varias de estas Creo que me hubiera Quedado en la quiebra Porque estaban Super super Bonitas Pero lastimos Amosamente Todas estas Orquídeas Solo estaban En exposición Y no A la venta Vean eso De ahí atrás También es Una orquídea Está super super Grande Y Bueno que había De todo Pues es el jardín Botánico Y esto Era solo La parte de adentro Como de los invernaderos Y Pues estaba Muy muy bonita Vean las orquídeas Ahí está el agua Que yo les digo De las bandas Con raíces Super super Largas Y su floración Super super Gigante La gente Estaba emocionada Tomándoles fotos A todas ellas Pero la verdad Que si Quedé Super super Encantada De todas Estas orquídeas Y si Si ustedes Han ido A algún Jardín Botánico En el lugar Donde ustedes Viven Déjenmelo saber En los comentarios Si tienen alguna duda Pregunta O quisieran O quisieran que yo Les hiciera un video Sobre algo Déjenlo en los comentarios Que yo les estaré Contestando lo más Antes posible Como saben Siempre trato de Responder a todos Los comentarios De ustedes Para no dejarlos Con dudas O Sus preguntas Y vean Esos son los cuernos Que les decía Super gigantes Aquí más Orquídeas Vean El color tan hermoso Estaban super Super bonitas La verdad Que Me encantaron También tenían Orquídeas Miniaturas No sé Si grabé Varias de esas Vean Estos son los arreglos Que les digo En macetas grandes Tenían Bastantes Bastantes Orquídeas Con diferentes Orquídeas También Pero este De aquí Es de pura Phalaenopsis Vean Esos Que bonito Estos son Siriums Todos Todos Llenos De espigas Mi pregunta Es ¿Será Que ellos Acomodan Las orquídeas Ahí con floración O Si solo Las O ya están Ahí desde hace Tiempo Y apenas Empezaron A florecer O sea No tengo Ni idea Si florecieron Ahí O ya las Trajeron Con floración Y ya Ellos Las Transplantaron Ahí Y esto Es un poquito De lo que había Afuera De donde Estábamos Viendo Las orquídeas Es un lugar Súper Súper Grande Lleno De flores Pues no tenía Mucho Mucho Color O sea Muchas flores Plantas con sus flores abiertas Por lo que apenas está empezando la primavera Y pues obvio Apenas están empezando También Abrir las flores Entonces también nos encontramos Con una ardillita Que es súper súper amistosa Con el público Con toda la gente Que estaba ahí Le estábamos dando Unas Nueces No Nueces Como unas manías O unos cacahuates Ella se acercaba mucho Mucho a nosotros Pero me imagino Que ella desde chiquita Se crió ahí Y ya como que está Acostumbrada al público Esta estaba Esta tata Me pareció hermosa Un niño agarrando Dos ranitas Y esta era La entrada del lugar Que yo les enseñé Y vean Tenían un árbol Lleno Lleno de orquídeas Vean Que bonitas Están Estas eran Como orquídeas Más pequeñas Todas agarradas Con musgo Y todas en floración Entonces yo por eso Me estoy preguntando ¿Será que a ellos Les mandan las orquídeas Las acomodan ahí Y florecen O ya las tienen Desde hace Mucho tiempo Ahí Y florecieron Adentro del Jardín botánico Pero La verdad Pues no sé Es la primera vez Que yo voy a este Jardín botánico Y vean Es que estaban Súper Súper hermosas También tenían Una pared Llena de macetas Con Catleyas Epidendrons Un montón de orquídeas Estaban Súper Súper Bonitas Todas pegadas A la pared En sus propias Macetas Vean Que bonitas Están Y la verdad Que creo Que me faltó Bastante Bastante Para grabar Pero ya no tenía Batería Habían También El hogar De cactus Ese lugar Estaba Súper Súper Caliente Me imagino Porque es la temperatura Que esas plantas Necesitan Los cactus Habían cactus Suculentas También Pero cada lugar Tenía su propio clima El clima Donde tenían Las orquídeas Estaba Súper Súper Húmedo Yo sentía Que por veces Como que Se me iba La respiración Pero creo Que todo Como que es Mental O por lo que Uno no está Acostumbrado A estar En un lugar Como cerrado Con mucha gente Y con una humedad Súper Súper Elevada Vean Aquí había Otro árbol También Con bastantes Orquídeas Y todas Agarradas a musgo Y así que Todas las orquídeas Estaban llenas De flores Igual que otras Plantas De este clima Esto fue todo por hoy Nos vemos en otro Vídeo De Melo de Orquídeas ¡Gracias!